Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca ¿Dónde está mi gente? Me fa bouger la tete ¿Dónde está mi gente? Say yeah 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 Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego i know what you want it's gonna be lit tonight no lies no lies no lies no lies it's gonna be lit tonight no lies no lies no lies no not don't thank you thank you thank you thank you ¡Gracias! 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 ¡Enamorados, qué calor! Nos comimos boca a boca en esta lugar Fue por hambre, fue por ser